Hola Dominicana, muchísimas gracias por permitirnos llegar a ustedes nuevamente bajo el legítimo interés de aportar al debate sobre temas de interés nacional para la colectividad. En esta oportunidad conversamos sobre un problema social, por ende afecta a muchas familias, una preocupación colectiva, un problema judicial, una debilidad estatal. Hoy vamos a unir todos esos componentes para desde un abordaje integral parir conclusiones de utilidad. Para ello traemos a la mesa algunos discursos sociales que participan en la construcción del consumo de drogas como problema social. Tocaremos el paradigma punitivo basado en el derecho, el consumo de drogas como un delito, esos sujetos que al transgredir la ley con total responsabilidad e intencionalidad se convierten en culpables. Y por ello deben ser castigados, controvertido todo esto, por ello lo debatimos. Está también la medicina que considera que los sujetos o pacientes no son responsables de la práctica de consumir drogas. En este sentido el rótulo del enfermo y ya no de vicioso lo hace acreedor de un tratamiento en vez de un castigo. No menos importante desde el aspecto psicosocial, interpretándose que la adicción es la resultante de un malestar psíquico, aquí se deben tener en cuenta la multiplicidad de representaciones sociales que se interactúan entre sí, prácticas individuales y colectivas, sujetos, sustancias, contextos socioeconómicos, políticos, culturales e ideológicos diferentes. Así las cosas, hoy vamos a estar conversando sobre adicciones en drogas legales e ilegales. Acompáñenos. Continuamos la conversación, ahora unimos a la mesa a la magistrada Kenya Romero. Es un placer conversar con ella, jueza del séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional y coordinadora del Tribunal de Tratamiento bajo Supervisión Judicial. Mucho que ha dicho, mucho que ha participado en medios de comunicación, en paneles, he tenido la oportunidad de escucharle y la verdad que no solo me sorprende, me llena de esperanza cuando desde la objetividad de sus ideas implica una reforma a todo esto que está pasando con la voluntad, por supuesto, de los sectores políticos, los medios de comunicación, los especialistas en la materia, todos y todas. Vamos a hablar de estos Tribunales de Tratamiento bajo Supervisión Judicial. ¿Qué son? ¿Aproximadamente cuántos tenemos en el país? ¿Qué población reciben? ¿Y con qué frecuencia? Bienvenida. Gracias. Bien, a la fecha el Tribunal de Tratamiento bajo Supervisión Judicial solo opera en el Distrito Nacional. Esa es una de las situaciones, uno de los desafíos que se plantea el Poder Judicial por el abordaje. Y surgen a propósito de que hicimos un estudio cuantitativo y cualitativo de los tipos penales que se trataban en la jurisdicción penal, ¿verdad? En el Distrito Nacional y veíamos que la capacidad operativa de los tribunales estaba desbordada. No daban abasto, las audiencias muy prolongadas en el intervalo de fijación y precisamente se determinó que el 70% de esos procesos es de drogas. Me refiero al año 2015. Violación 5088. Violación a la ley 5088 en la categoría de distribución o delitos menores asociados al consumo problemático de sustancias. Entonces, pues, evidentemente la persona tratándose de una enfermedad crónica y recurrente, porque es una enfermedad y no porque lo decimos nosotros, sino porque ya la parte que le corresponde, que es la parte sanitaria, la parte de salud, la Organización Mundial de la Salud, ya así lo ha identificado. Una persona que tiene un consumo problemático de sustancias, evidentemente no tiene una adherencia a reglas en el sistema penal, porque tiene una capacidad, digamos, cognitiva un poco disminuida o mermada por esa dependencia física y una dependencia química al respecto. Entonces, en ese sentido, el abordaje que se le daba era el de abordaje ordinario, el de medidas de cohesión, sujetarle a reglas, por la naturaleza cuantitativa de la ley y precisamente por las medidas proporcionales en el caso. Eso resultaban ineficaces porque Juan Pérez tenía 18 procesos en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva por lo mismo, por el mismo tipo de delitos. Era una constante o por los robos simples de espejos, de vehículos, radios y efectos celulares, efectos que están en la categoría de robo simple. Pero el intervalo de ocurrencia era de una semana, dos semanas, tres semanas y en dos meses tenía 15 procesos. Entonces, la respuesta de un tribunal al observar esa frecuencia delictiva de la persona era remitirle la prisión preventiva. Misma que tratándose de una persona con una enfermedad, pues evidentemente es ineficaz e inapropiada. Que dicho sea de paso, están llenas las cárceles dominicanas de presos preventivos y muchos de ellos ante la violación 5088, de la ley 5088. La mayoría de ellos. Señores, eso hay que verlo. Entonces, ¿los tribunales especializados? Los tribunales especializados vienen a dar una respuesta focalizada y no se trata de un tema meramente coercitivo, sino una mixtura entre el sector salud y el sector justicia. Por ende, se llama justicia terapéutica y es que hicimos un acuerdo interinstitucional que involucra a la Procuraduría General de la República, que es quien motoriza la política criminal, el Poder Judicial, el Ministerio de Salud Pública y el Consejo Nacional de Drogas como organismo rector. ¿Qué hacemos? La persona se inserta en el proceso normal, de ordinario. Inmediatamente ya los operadores sensibilizados en el tema, jueces, defensores y fiscales, me refiero en el Distrito Nacional, que a la fecha es el único que opera, ante el anuncio de que la persona tiene algún consumo problemático de sustancias, pues lo deriva al diagnóstico. Es una sospecha diagnóstica esa, ¿verdad? Lo deriva. Y una dupla psicosocial que tenemos, que está conformada por psicólogo, trabajador social y un psiquiatra, que finalmente es que valida el informe que se realiza. Ahí se detecta, a través de analíticas y todo un protocolo de pruebas, si la persona ciertamente cumple con los requisitos sanitarios y con los requisitos de elegibilidad jurídicos. Esto desde el punto de vista teórico y aquí quiero también que tú sumes a lo que estabas exponiendo, Vicente, de la responsabilidad estatal. A nosotros nos ha tocado, Queña, Vicente, visitar algunos centros de corrección y rehabilitación del nuevo modelo penitenciario y notamos ciertas debilidades en materia psicológica y psiquiátrica porque muchas de estas internas inclusive decían, es que tengo que convivir con personas que tienen adicciones y no es lo mismo, estamos todas mezcladas y el tratamiento que se les ofrecía no era quizás el más adecuado. Sabemos de las múltiples debilidades que tenemos en el sistema judicial. Ahora bien, ¿qué sería lo apropiado? ¿Hacia dónde pudiéramos encaminarnos de manera real, que no sea una expectativa idealista ni una utopía que jamás podamos ni siquiera ver de cerca, Vicente? Es un tema tan complejo que para no llegar al idealismo, yo entiendo que lo que hay es que empezar por el aspecto de que el que tiene la enfermedad tenga la opción de tratamiento, pero un tratamiento eficaz no es coger y dar una consulta externa porque un adicto en una etapa avanzada de la enfermedad de la adicción no va a responder a un esquema psicoterapéutico de consulta externa. Esa persona debe de ser integrado a un programa que no lo recluya en un lugar simplemente a recibir una orientación terapéutica, es que le modele lo que es interacción social, que lo lleve a reuniones de grupos de autoayuda, que lo lleve el fin de semana a una actividad cultural, recreativa, que se pasen de 8 de la mañana a 12 del mediodía en una terapia de grupo y en unas reflexiones diarias, que la persona conozca cómo manejar la abstinencia, cómo aprender sobre la enfermedad biopsicosocial de la adicción, cómo integrarse a grupos de autoayuda, cómo prevenir recaídas y sobre todo el manejo de emociones y sentimientos que es el trasfondo psicológico del problema de adicción. Vicente, porque tú has dicho y bueno, se ha leído que las adicciones no se curan, se controlan, se tratan. Lo dijo la magistrada, crónica es recurrente, ese es el postulado. Nosotros tenemos... Esto de que no con un tallercito usted se va a curar. Tenemos ese enfoque, nosotros tenemos como Clínica Fénix, y nosotros tenemos ese enfoque desde el año 1996. Hace cuatro años la Organización de Estado Americano, a través de todo un proceso de orientación a los países signatarios, aquí en América, a que la enfermedad es primaria, sistémica, progresiva, crónica y recurrente, que es un tema de salud estatal, que los estados tienen que dar una respuesta de salud. Tal como coincido con Vicente en todas sus partes, en el sentido de que es un asunto del abordaje, un abordaje amplio, no es una satisfacción de salud inmediata y final, es decir, para extraerlo del sistema de justicia, y ya, es un tema de salud, y debe incorporarse dentro de las políticas de salud, igual que una enfermedad como diabetes, como cualquier otra enfermedad. O sea que la próxima marcha va a ser para pedir fondo para ese caso. Debería, debería. Porque si en materia de salud, que deberíamos todos en adelante irnos organizando para solicitar y demandar, también está ahí el aspecto de la salud. Una pequeña acotación. Para los adictos. Hay también otros temas subyacentes. Por ejemplo, muchos usuarios de sustancias psicoactivas y que cumplen con criterios diagnósticos de enfermedad y adicción también son trastorno antisocial de personalidad. Entonces, ¿cómo tú vas a manejar una actividad delincuencial en un paciente que cumple criterio diagnóstico de adicción sin imponerle una consecuencia de tipo sanción, que puede ser privación de la libertad, o que puede ser otro? Es que hay que articular todos los sectores. Y por eso decía yo que recibía con beneplácito la introducción que hizo la magistrada, porque realmente que está el Ministerio de Salud, yo sé que tenemos muchas limitaciones. Somos un país en vías de desarrollo, con limitaciones económicas, con una serie de situaciones. Pero hay sectores que están trabajando, lamentablemente carecen del apoyo del sector privado y de una determinada política del gobierno superior de involucrar recursos y de adiestrar el personal para que todos estos esfuerzos hagan un mínimo en términos de contención, porque el problema no se va a resolver, Tatiana. Sí, se puede mejorar, mejorar. Y ahí está el tema también de la violencia y sentido amplio. Y me quiero ir a la publicidad con la idea de que, bueno, este proyecto que siempre trata, no apela, hablarle directamente al ciudadano bajo su responsabilidad de exigir y, claro, cumplir sus responsabilidades y deberes. Pero estoy pensando, les planteo, debemos ejercer presión mediática hacia todos los sectores de la sociedad para que de alguna manera se nos escuche y se tomen en cuenta las acciones para cambiar este estado de cosas. Por un lado, Kenia. Bien. Pero ¿y si la sociedad no entiende, si ese ciudadano, si ese hombre, esa mujer, no entiende que esta gente también merece, ya es una visión de derechos humanos, que se le respete el debido proceso, que se le vea como un ser humano, que tiene la oportunidad de mejorar, no sé si cambiar completamente, pero sí mejorar y ser reinsertado. Bueno, me imagino tú habrás visto muchos casos positivos de la gente que has recibido y que has tratado. Tú también, Vicente. Pero nosotros tenemos que concienciarnos en ese sentido primero, porque decimos, como te planteaba, es un parásito, ese no sirve para nada. Dinero de mi bolsillo del Estado para tratar a un delincuente. Al delincuente hay que matarlo, ese es lo que merece, es esto o aquello. Y caramba, fíjense ustedes cuál es la realidad. No estamos siendo más papitas que el papa, pero es la realidad. Y aquí se está hablando de tratar no solo al que ha cometido un hecho delictivo, sino también al enfermo, al paciente, al consumidor, al adicto, o sea, como aquí hemos ventilado. Es tal como dices, es primero un tema de derechos fundamentales, es un derecho fundamental a la salud. Y en segundo término, es un tema que no involucra únicamente a la persona usuaria de drogas, al que consume problemáticos, sino a él, su entorno, su comunidad, su familia, y por último a la sociedad en general, porque todo el colectivo que les rodea, pues tienen en algún momento contacto con esa persona, contacto cuando la persona está fuera de control. Seamos honestos, ¿cuánta gente has podido ver mejorar su situación? Luego de recibir ciertas intervenciones y tratamientos. Por decirte del piloto que contemplaba 60 personas, puedo decir que los que culminaron, 15 personas ya lo culminaron satisfactoriamente y tienen, por supuesto, claro, eso atiende a otras cuestiones características, como señalaba Vicente, de su red de apoyo familiar, de la comunidad, y de otras cuestiones que son imprescindibles, no es un mero tratamiento, eso involucra otras cuestiones que deben intervenir necesariamente. Y estos muchachos, muchachas, hombres y mujeres, cuando son interrogados, cuando son consultados, ¿qué dicen, qué expresan de sus necesidades, de sus realidades sociales, de su intención o no de cambio, cuando los ves allí de manera recurrente, para no decir reincidente, recurrente? Bueno, ellos, en principio, es como decía Vicente inicialmente, eso no surge de golpe, eso tiene una trayectoria de su vida, una trayectoria familiar, una trayectoria psicológica, la desigualdad, la marginalidad, pobreza, y muchísimas otras cosas. Y en el caso de las personas más jóvenes, por un tema de autenticación, inclusive, de autenticación respecto a los demás, de fuerza, de liderazgo, respecto a su grupo de jóvenes, ellos, evidentemente, víctimas del estigma, del maltrato, por sus familiares, y por el mismo entorno, y por el mismo sistema de justicia, que a pesar de que estamos dando pasos, respecto a la sensibilización, es muy difícil, por lo menos a los organismos policiales, explicarles que ellos tienen derechos humanos, ¿verdad? Es un poco difícil. Es una cosa, usted es una persona sensibilizada, formada, con vasta experiencia, y puede mostrar y dar cátedra de todo su conocimiento, pero no todo el mundo, no todos los jueces son así, ni los policías, ni las autoridades del sistema judicial, o sea, nos consta. Amerita una sensibilización, de eso, de que es una enfermedad, que no es un, una persona extraña, pero, es un tema de sensibilización, y es de política, es de política, es que este es un tema político, es un tema de política, no es, porque Vicente y yo, desde nuestro radio de acción, sabemos perfectamente, lo que hay que hacer, y tratamos de hacerlo, es un tema de política, y que el colectivo entienda, que esa persona, tiene derecho, y que tú debes participar, de manera activa, como ciudadano, porque yo no vivo en una burbuja, yo vivo en esa sociedad, de la que yo quiero apartar, a esa persona. Claro, con unas soluciones individuales, para problemas colectivos, imagínese usted. Nos vamos a la publicidad, cuando estemos de regreso, hablamos de falsificación, de drogas legales, señores, aquí se falsifica, el alcohol, como cosa loca, yo, cuando me enteré de eso, discúlpenme que me ría, pero es que, hay tantas cosas que plantear, del consumo, de lo normalizado, que están las adiciones, en el caso del tabaco, o sea, y como el otro, que es un fumador pasivo, porque no hay ningún respeto, gente que ni siquiera, por condescendencia, por solidaridad, le fuma al lado, bueno, muchas cosas todavía que plantear, después de la publicidad, regresamos. Es un placer, recibir en Así las Cosas, a Vicente Tapone, todo una institución, si hablamos en materia de adicciones, en la República Dominicana, él es el director ejecutivo, de la clínica Fénix, psicoterapista, y consejero en adicción, y lo hemos consultado, hace muchos años, y hoy aquí, en este espacio, pues retomamos el tema, de las adicciones, las drogas legales, y las ilegales, mucho que conversar, hemos estado nuevamente, releyendo Vicente, y todavía se mantienen, algunos términos, que debemos desmitificar, debemos digregar, en este espacio, empecemos por, consumidores, usuarios, quienes tienen problemas o no, con el consumo de drogas, y todo eso, bienvenido. Gracias, buenas Tatiana, a ti, a todos los que te siguen. A ti, hablamos del abusador, del uso responsable, o irresponsable, términos que como decías, no estás totalmente de acuerdo, porque, vamos a ver. Si, es que hay una tendencia, en la actualidad, a hablar de consumo responsable, de sustancia psicoactiva, con todo esto, de la revolución de la marihuana, y de la legalización, por todos lados, de otra sustancia, diferente al alcohol, que muchos años atrás, libró esa lucha, de la legalización, versus la ilegalidad, del expendio, y de la comercialización, del alcohol, yo, me refiero, a que no estoy totalmente, de acuerdo, con, los términos, que se están utilizando, porque, lo que me ha tocado, en la vida profesional, es acompañar, a las personas, que sufren del drama, de padecer la enfermedad, biopsicosocial, de la adicción, entonces, para un enfermo adicto, usar una sustancia, psicoactiva, equivale, a progresar, en el deterioro, de su calidad de vida, al punto, de agenciarse, consecuencias, tan dramáticas, como cárceles, hospitales, manicomio, y la muerte, que es el cliché, que se utiliza, en todos los espacios, de consejería, y de apoyo terapéutico, a los enfermos adictos, no obstante, es una realidad, que las personas, usan sustancias psicoactivas, todo ser humano, está expuesto, al consumo de sustancias, psicoactivas, la tendencia, en la actualidad, es a que diferente, al uso del alcohol, que es, todos estamos con testes, de que, es, la normativa, en el diario vivir, de las personas, hay un aspecto, de si a los 18 años, es que se puede, consumir alcohol legalmente, nuestra legislación, así lo, lo instituye, pero al final, el alcohol, está socialmente, aceptado, y, de cierta manera, la sociedad gira, en torno al alcohol, no solamente, vamos a decir, aceptado, tú eres un anormal, una cosa, si no te tomas, un traguito, te excluyen, a sí mismo, pero ahora, inclusive con el tabaco, porque también, hablar de las legales, incluyendo el tabaco, si no tienes el cigarrillo, en mano, estás fuera de tono, acierte de eso, es así, increíble, si tú eres un adolescente, entrando en la edad adulta, y estás en, en SBG afuera, o en Boca Negra, donde se pueda, afuera, y tú estás afuera, y no tienes, un trago en la mano, y un cigarrillo, hay un estigma, el tabaco, o el cigarrillo, qué está pasando, pero, a donde voy, es a otras sustancias, psicoactivas, por ejemplo, la marihuana, que dentro de poco, yo no tengo la menor duda, nuestro país, entrará en el debate, de legalizarla, o no legalizarla, que ya legisladores, lo han dicho públicamente, que al igual que otros países, deberíamos legalizar, el consumo, genera, cierta preocupación, en el ámbito, de los que trabajamos, en el sector salud, para prevenir, y para ayudar, a las personas, enfermas de adicción, prevenir el desarrollo, de la enfermedad, que, estemos hablando, de sustancias, psicoactivas, con una connotación, de uso, consumo responsable, porque realmente, las drogas, o las sustancias psicoactivas, alteran, no solamente, la parte biológica, a través del impacto, que tienen, en la neuroquímica cerebral, sino en el manejo, en la conducta, en el desarrollo emocional, del individuo, y si como sociedad, queremos aspirar, a ser una mejor sociedad, pues debemos de dejar, claro, conceptualmente, que las sustancias psicoactivas, dañan la calidad de vida, del ser humano, entonces, exponernos, a que haya una masificación, del consumo, de una exposición, puede tener, muchísimos factores positivos, a nivel de cargas, impositivas, puede ser muy bueno, para una sociedad, grabar impositivamente, una sustancia, que de hecho, se está consumiendo, de manera masiva, en términos de prevenir, actividades delincuenciales, por ahí viene la cosa, también, podemos hablar, pero en términos de salud, tenemos que estar claro, que la aspiración, legítima, de un ser humano, evolucionando, es poder lograr, divertirse, poder lograr, romper con los temores, con las ansiedades, con todo lo que genera, la fobia social, que muchas personas manejan, de una forma diferente, a estar bajo los efectos, de una sustancia psicoactiva, y lidiar con esas situaciones, a través del uso, de sustancias psicoactivas, que por el contrario, deberíamos entonces, restringir aún más, como lo han logrado, otros países, al punto de que, ni siquiera, en las vías públicas, se te puede ver, con un cigarrillo, en la mano, o la venta de bebidas, alcohólicas, se compra a través del Estado, tiendas especializadas, casos Canadá, y otros por ahí, en República Dominicana, la ley 5088, de drogas, que la vamos a estar debatiendo, un poco más adelante, la 4800, con relación al tabaco, bajo techo, no se puede, en los vehículos cerrados, y demás, ahora, entiendes tú, bajo esa perspectiva, de la medicina, que deberíamos restringir, muchísimo más, el que las personas, puedan fumar, tomen, grandes cantidades, de alcohol, te tomo el referente, pero yo, lo voy a enfatizar, desde el aspecto, de lo que es, la actividad, psicoeducativa, o sea, a mí me gustaría, la restricción, desde el ámbito, de trabajar, con la familia, con el niño, en formación, sobre lo que son, las relaciones, intrafamiliares, el educar a un hijo, con límites, con amor, el evitar, la complacencia, la permisividad, el permitir, que las personas, en el ámbito, del sistema familiar, y en la escuela, y en las estructuras, sociales, nucleares, como son los clubes, como son los espacios, de actividades, de tipo espirituales, o religiosos, que todo el tiempo, estemos, formando, a los seres humanos, sobre lo que es, calidad de vida, que es el mecanismo, más idóneo, perdón por la redundancia, el mecanismo idóneo, para contrarrestar, el hecho de que una persona, quiera escapar, a través del uso, de una sustancia psicoactiva, que es donde empieza, a desarrollarse ya, lo que es, enfermedad de adicción, cuando una persona, ya no usa, solo para recrearse, sino para lidiar, con emociones, con sentimientos, con la realidad, al día a día, y su calidad de vida, se va deteriorando, eso exponencialmente, va llevando a la persona, a desear más, escapar de esa realidad, y ahí es que se crea, la relación de consumo, obsesivo y compulsivo, de drogas, y de actividades. Eso es interesantísimo, Vicente, porque se pudiera entender, inclusive se lee, muchos informes internacionales, que pobreza, caldo de cultivos, para el consumo de drogas, la decreación familiar, y todo ese problema social, que tenemos, no es República Dominicana, sin embargo, hay otras poblaciones, no tiene que ver, solo con la carencia económica, o sea, la limitante de recursos económicos, en un lugar, entonces vamos a hablar, de esos perfiles, República Dominicana, aterrizando aquí, cuáles son las realidades, qué se está midiendo, qué números tenemos, qué descripciones, podemos compartir con la audiencia, al 2017. Yo diría, que el aspecto fundamental, es el deterioro, del desarrollo emocional, y de lo que es, crecer en valores, de nuestra sociedad, pero definitivamente, aquí en República Dominicana, hay una convergencia, de múltiples factores, o sea, cuando tú estás, en un barrio marginado, y hay una presión, para tener uno tenis, de un tipo, y tú sabes, que el tigre, que está en la esquina, disparando bolsita de crack, sube y escala, económicamente, y se convierte, en un referente, en ese barrio, de ser validado, de ser querido, porque la señora, recibe su boronita, la que está en la casa, le hacen la puerta de la esquina, le hacen el zancocho, le dan la televisión, entonces, hay todo un movimiento, alrededor de esa actividad, donde el que está, generando, la actividad de venta de drogas, y de, haciendo que prolifere el consumo, es visto como una especie, de ganador, de una persona, con más potencial, para recibir afecto, cariño, para tener mejor calidad de vida, porque es el que sale en el carro, es el que se muda a otro sitio, validación social, ese muchacho, que está viviendo todo eso, crece confundido, si adicional a eso, el papá, tiene problemas ya, de consumo de droga, o la mamá, lo está criando sola, y no tiene los recursos económicos, se va marginando, llega un momento, en que quiere entrar, en una serie de conductas, y de actividades, mencionas la parte económica, es importante, porque también se ha dicho, que quienes trafican, quienes están lucrándose del negocio, generalmente no consumen, esa sí que ves tú, aquí en República Dominicana, eso es, a nivel, de las altas, esferas, del tráfico de drogas, en el microtráfico, en el barrio, no, en el microtráfico, de todo lo diferente, lo que vemos normalmente, son enfermos adictos, o sea, ya personas, que han desarrollado, la enfermedad de la adicción, que se enganchan, a traquetero, a vender droga, a hacer, mira, yo voy a invertir, esta cantidad de dinero, la voy a partir, en bolsita, y a mis amigos, y a los compañeros, voy a empezar a vender, ese es un pequeño, eso es un, un microtráfico, porque ese es un individuo, que está comprando, una, una libra de marihuana, o está comprando, 100 gramos de cocaína, y lo está, cortando, lo está poniendo a crecer, en términos, de lo que se llama, quitarle la pureza, a la droga, a través de, de cortarla, o de mezclarla, con otra sustancia, y ese está vendiendo, esas porciones, en su mismo entorno, ese es el que va a la fiesta, y riega la patilla de esta, pero al final, ese es un consumidor, que además, es un enfermo adicto, no son todos los casos, pero la mayoría, de los que están, en pequeña escala, en el intercambio, de drogas, por dinero, son parte, del problema, del abuso, y del consumo, masificado, de sustancia psicoactiva, hay que hablar, un poco del tratamiento, o sea, que atención, le está dando, el estado, los organismos, no gubernamentales, las clínicas, en el caso, por ejemplo, de fundación, Fénix, o los especialistas, en la materia, que reciben, constantemente, familias, o sea, adicciones, severas, situaciones, bastante complejas, tenemos aquí, un dato, uno de cada seis personas, reciben tratamiento, esto a nivel mundial, no sé cómo, en República Dominicana, porque, hay un tema, de la vergüenza, yo creo, que el aspecto social, de las familias, no reconocer, que tienen a un adicto, en su casa, o quizás, no prestarle, la debida importancia, porque afecta a todos, y todas. Tú me has planteado, dos escenarios, y el primero, a mí me causa, hasta cierto dolor, qué ha pasado, en República Dominicana, desde la esfera, gubernamental, o del Estado, de las políticas, que hay, para trabajar, con el tema, adicción, con el tema, consumo de droga, con el tema, que nos ocupa, y la respuesta, que yo te voy a dar, es que, ni siquiera, a nivel privado, las instituciones, que hace 20 años, estaban trabajando, en el área, son las mismas, que están trabajando, el día de hoy, salvorrosas excepciones, sin grandes diferencias, en términos de su esquema, de funcionamiento, y el Estado, aunque tú veas, que el Consejo Nacional, de droga, está haciendo una actividad, que se está involucrando, la organización, de Estados Americanos, y que están viniendo, a formar, y que se están llenando, formularios, esencialmente, la política, de apoyo, al sector salud, que trabaja, con adicción, la política, de actividades educativas, para prevenir, el consumo, de sustancias psicoactivas, y todo lo que tiene que ver, con el tema, adicción, enfocado, clínicamente, de salud, ni desde el Estado, ni desde la parte, privada, ha sufrido, cambios, entonces, el aumento, de las actividades, relacionadas, con consumo de drogas, y otras actividades, que se derivan, de la misma, como es la delincuencia, en aumento, exponencialmente, a mí, me toca decir aquí, que tristemente, nuestro país, lo que ha hecho, es que ha retrocedido, en términos, de darle, contención, y de darle respuesta, a esta situación, la otra cosa, que tú decías, familias, que tiene que ver, con todo el contexto, de cómo afecta, esto, a la familia, hoy en día, no está tan estigmatizado, pero lamentablemente, ni se ha trabajado, el desarrollo humano, para prevenir, el comportamiento adictivo, como vía de escape, ni se ha trabajado, en la sociedad dominicana, para hacer conciencia, de todo lo que está pasando, ahí en toda esa banca de apuestas, en toda esa coma, en todas esas esquinas, de los barrios marginados, y en los tribunales, de la república también, sobre eso vamos a hablar, te pido que nos acompañes, en la siguiente mesa, para hablar, de todo el sistema judicial, qué ocurre, con estos muchachos, y muchachas, que son utilizados, como mulas, para el microtráfico, y qué tratamiento, se le está realizando, en la república dominicana, para su reinserción, y que no vuelvan, como ha dicho la magistrada, muchas veces que la he visto, no te quiero ver aquí, otra vez, pues después de la publicidad, conversamos con ella, que ven, vale, De regreso en Así Las Cosas, sumamos a la mesa, a la licenciada María Esther Carbucia, psicóloga clínica, con una especialidad, en terapia sexual y de pareja, tiene bastante experiencia, en temas sobre trata, y tráfico de personas, usuario de drogas, y consejería en VIH SIDA, de igual forma, presentamos a Yosiniel Ruiz Pérez, quien es químico forense, a cargo del departamento, de toxicología, del Instituto Nacional, de Ciencias Forenses, el INACIF, y continúa con nosotros, la magistrada, que estaba aquí, en el bloque anterior, consultar, con nuestros especialistas, y compartir con ustedes, la audiencia, que en cuanto al cannabis, es la droga más consumida, del mundo, hablemos de eso, porque en República Dominicana, cuando mencionamos, las edades de 12, 13, 14, 15 años, un poco preocupante, una de cada 20 personas, de edad adulta, que han consumido, estupefacientes ilegales, de 15 a 64 años, también decir, que el 5% de la población, adulta del mundo, ha consumido, alguna droga ilícita, por lo menos una vez, esto es importante, y si nos vamos al alcohol, que vamos a entrar ahí, específicamente, en el caso del INACIF, y la falsificación, de bebidas alcohólicas, América Latina, y el Caribe, las personas consumen, una media de 8.4 litros, de alcohol, eso supone, un 2.2 litros, más que el promedio mundial, y bueno, hablando de tabaco, ya en adelante, pero, empecemos por ahí, empecemos con el INACIF, los procedimientos, que ustedes utilizan, para identificar, la ilegalidad, de estas bebidas alcohólicas, y cuando, supone, ¿no?, un peligro, no solo en términos judiciales, o sea, en términos legales, sino de salud, porque cualquiera puede, puede fallecer, puede perder la vida, por estarse tomando algo, que no es, adelante, bienvenido. Muchas gracias, Tatiana, nosotros a través, de la unidad especializada, de delitos contra la salud, nosotros recibimos, muestras, de bebidas alcohólicas, adulteradas, con el fin de establecer, la legalidad, o sea, si están, si son, originales, o falsificadas, el proceso, básicamente, consiste en, recibo de muestra, y recibo de un patrón, original, entonces, procedemos a hacer, la comparación, de las bebidas. Ok, y cuéntame, con qué frecuencia, porque yo estaba, sorprendida, cuando me dijeron, la primera vez, que esto es el pan de cada día. En los últimos años, ha ido aumentando, los casos de falsificación, de bebidas alcohólicas, ha ido creciendo, al pasar del tiempo. ¿Qué tanto? Para que la gente tenga una idea. Bueno, nosotros, podemos decir, en términos, anuales, por ejemplo, este año, hemos recibido ya, unos 25 casos, de adulteración, de bebidas, del Distrito Nacional. Ok, tendrá esto que ver, con la gran cantidad de alcohol, que se consume en República Dominicana, que aunque como veíamos, estas estadísticas, de la OMS, no estamos pioneros, no estamos punteros, a diferencia de otros países, pero sí, es muchísimo. Aquí se toma el día de la Alta Gracia, se toma cuando nace tu niño, se toma, inclusive es parte de la irresponsabilidad, de muchos conductores, y por ende, tantos accidentes de tránsito, en nuestro país. ¿Tendrá una relación con esto? Pensamos que sí, que hay una relación, y como citabas, la OMS, establece, también, que debido al crecimiento, económico, de los pueblos, eso ha ido moviendo, o incrementando, lo que es el consumo de alcohol, y otras drogas. Señores, es que aquí la gente consume alcohol, fuma, y es socialmente aceptado. Ahora, cuando hablamos de drogas, veamos esa visión distinta, que tiene la licenciada María Esther Carbucia, me parece muy interesante, el hecho de la responsabilidad, de cada quien, y de ser tratado, bajo un criterio de control, porque es una adicción al fin. A ver, la escuchamos. Sí, nosotros, Tatiana, dentro de nuestro abordaje, que hacemos con referente, a las personas que tienen uso problemático, quizás, sabemos que hay órganos, y hay instituciones, y fundaciones, que trabajan el tema de la rehabilitación, con un fin, de que esta persona, llegue a la abstinencia, y de que llegue a la reformación, nosotros quizás, viendo la realidad, de que estamos en un país, en donde, como bien se dijo anteriormente, no tenemos, no contamos con muchos fondos, como para que se invierta, en este tema, y se dé una respuesta, efectiva, a nivel de la salud, de las personas, que tienen esta problemática, vemos el reto, de que tenemos que hacer algo diferente, ese algo diferente, es saber que las personas, consumen por múltiples razones, pueden consumir de forma recreativa, pueden consumir de forma adaptativa, o sea, para yo poder soportar, o no, una larga jornada de trabajo, para yo poder, estar, de una manera más alerta, ante alguna situación, que tenga que desempeñarme, dentro de mi misma función, de trabajo, o demás, y dentro de eso, nosotros hemos, puesto el empeño, en abordar, en base a la reducción de daños, esto es, dotarle a las personas, de herramientas, que le ayuden, a que dentro de su consumo, minimicen el impacto, que tiene su cuerpo, y su vida, producto del consumo, de las sustancias, esto es, como hacerlo, de manera prudente, para que, exactamente, pongas en peligro, tu vida, ni la de los demás, exactamente, o sea, más que vetar, el hecho del consumo, porque el hecho, de que yo lo quiera vetar, no significa, que eso va a parar, de que las personas consuman, ¿y cómo se diferencia, quien verdaderamente, tiene la capacidad, del poder sobre sí mismo, para controlar el consumo, y quienes no? Bueno, hay todo un proceso, a través de pruebas, a través de discriminación, por personales, del sector de la salud, psicólogos, psiquiatras, que determinan, si esa persona, tiene las habilidades, como para poder, entonces, tener esas herramientas, y poderlas usar, ya una persona, como bien decía, el doctor, de que, tiene una conducta, antisocial, pues ya sabemos, de que hay otros, añadidos, que realmente, dificultarían, de que esa persona, pueda por decisión propia, el tomar, ese tipo de control, ok, esto es dirigido, y aplica para alcohol, tabaco, y drogas ilegales, aplica para cualquier, sustancia que se consuma, ¿quién es eso? la estrategia, de reducción de daño, se puede utilizar, hasta con el tema, de la obesidad, y ha funcionado, en otros países, hablamos aquí, antes de iniciar, públicamente, que en Europa, por ejemplo, ya es recibido, de manera distinta, claro, porque es una realidad, también diferente, socioculturalmente hablando, sí, sí, pero tenemos, por ejemplo, no tenemos que irnos tan lejos, pudiéramos ver, dentro de esas estrategias, implementaciones que se han hecho, en Puerto Rico, con el tema de, agarrar y, y dotar, a las personas, que utilizan drogas inyectables, en el caso de los usuarios, de la heroína, el poder sustituir, ese medicamento, esa droga, con medicamentos, a través de la buprenorfina, a través de la metadona, a través de otras sustancias, como forma, de que la persona, el impacto a su cuerpo, sea menor, sigue aún, teniendo una sustancia, que va a alterar, pero, se hace de manera gradual, y sistemática, no se hace de golpe, aparte, también, por ejemplo, aquí, el hecho de las estrategias, de reducción de daño, implica, por ejemplo, de que tengamos programas, de reparto de jeringas, a las personas, porque así, estaríamos, disminuyendo, la posibilidad de contagio, tanto de VIH, como de hepatitis, y de otros tipos, de enfermedades, por el tema, de que, los usuarios, los usuarios de drogas, rehusan las, las jeringas, entonces, ahí, pues, tendríamos, un impacto, en reducir, lo que es la parte, del contagio, y reducir, el impacto, también, hacia la persona, interesante, muy interesante, Kenia, para República Dominicana, pudiera funcionar, el implementar programas, de este tipo, claro, bajo una visión, bastante progresista, responsable, y que todo el mundo sepa, que se trata de mitigar, un poco el daño, o sea, no sé qué piensas tú, definitivamente, nosotros, como país, debemos repensar, las políticas, en materia de drogas, hay que repensarlas, y hacer un estudio, completo, cuantitativo, cualitativo, sincero, sin dobles morales, verdad, que identifique, claramente, costo, beneficio, para el ciudadano, para el paciente, para la persona, para el mismo, ministerio de salud, porque hablamos de costos, no tenemos, pero esa negativa, de entrada, no implica, que hayamos, que tengamos palpables, porque no, cuánto gastamos, cuánto gastamos, en esta reducción de daño, es interesantísima, por ejemplo, el usuario, de sustancias inyectables, verdad, con el tema de VIH, y demás, esto merita, un análisis, y pudiera explorarse, hay otros países, que le ha funcionado, perfecto, porque igual, prohibido o no, se sigue consumiendo, entonces, la reducción de daño, yo entiendo, que es una herramienta, adecuada. Y cómo entonces, trabajar el aspecto social, desde la construcción, de, están apoyando, que la gente, siga haciéndolo, me ha pasado, desde que estoy hablando, de embarazo en adolescente, con el tema de darle, un método de planificación, un preservativo, a un adolescente, o sea, cómo trabajar con esto, porque el alcohol, como decíamos, recibido, socialmente aceptado, la gente sigue, en Europa, se te colocan, fotografías, y mensajes, que ya son obligatorios, por ley, aquí en República Dominicana, hay una coletilla, que se, que se contempla, pero aún así, no tenemos muchas restricciones, de este tipo, fíjate en el caso, que mencionaba, de los conductores irresponsables, hay una campaña, de concienciación vial, se hacen esfuerzos, constantes, se destina mucho dinero, al Estado Dominicano, a atender esto, sin embargo, la gente, sigue con su cerveza, sigue con el alcohol, y no observan, muchas veces, a los menores, que se intoxican, o sea, muchas situaciones, que tienen que ver, con el ciudadano, entonces, no sé, en materia legal, psicológica, ustedes como expertos, en sus áreas, pudieran ya, irle planteando, soluciones viables, soluciones realizables, al Estado Dominicano, y a la ciudadanía, en sentido general. Desde tener, por ejemplo, un sistema, en el que, se tipifica, a la persona, que tiene una enfermedad, como un criminal, ya vamos mal, tipificar, por ejemplo, de que tenemos, una ley, que es la 50 par de 8, en la que, perfectamente, a una persona, que tiene un problema, de adicción, por el hecho, de tener una sustancia, encima, se le criminalice, o sea, aunque sea para su consumo, que no es para venda, y se tipifique, como si fuera, un traficante, ya ahí, tenemos que ver, un cambio, en ese marco, también. ¿Aumentar, entonces, la cantidad, Keña? Sí, porque definitivamente, la ley 5088, tiene, como tiene una naturaleza, cuantitativa, estamos partiendo, desde el momento, en que se, creó esta ley, evidentemente, era distinto, los escenarios, los escenarios, y lo que se pensaba, del consumo. No solamente la cantidad, sino todo, toda la ley. Exacto, entonces, ver esa parte, porque así, entonces, pudiéramos hacer, otro tipo de respuesta, el tema, por ejemplo, que lo tratamos mucho, desde la abogacía, desde la institución, para la cual trabajo, que es el COIN, el Centro de Orientación, e Investigación Integral, trabajamos mucho, la parte de que, por ejemplo, ahorita hablamos, de la reinserción social, como una persona, producto de una enfermedad, que tiene, que es la adicción, que ha tenido ya, problemas con la ley, ya tiene una ficha, ya tiene una marca, que socialmente, le imposibilita, a tener un trabajo, digno, a tener otras cosas, como lo sacamos de ahí, porque entonces, yo no tener esa condicionante, que me va a hacer, probablemente, delinquir, probablemente, tener otras opciones, que me la están, o sea, me están obligando, a tener que hacerla, porque, de alguna forma, no me dan otras opciones. Claro, hay una discusión, entonces, que debemos sostener, de manera inmediata, pero muy sincera, y esto incluye, los medios de comunicación, gente que, analizando la perspectiva, que tú acabas de presentar, pudiera ser, un planteamiento inteligente, pero, se necesitan, de muchas voluntades, y la primera, es, quitarse la careta, o sea, la voluntad, de yo desenmascararme, a mí mismo, y a esta sociedad, que muchas cosas, las aplaude, sin embargo, no busca soluciones, que son estructurales, 88, señor, entonces, hay que hacer, nos vamos a la publicidad, para concluir, con nuestro editorial, y también, compartir, las opiniones, a propósito de expertos, puertorriqueños, que estuvieron, en República Dominicana, y hablaron, de qué han estado haciendo, allá, qué ha funcionado, una visión, bastante interesante, también, que nos comentan, veamos, sobre todas las cosas, aquí a veces, están más reacios, a hablar, de algunos temas, del consumo de drogas, en Puerto Rico, se están dando, pasos, minúsculos, y pequeñas reformas, ¿no? y, por ser, colonia, de los Estados Unidos, muchas veces, nos fortalece, en poder hablar, de esos cambios, que están teniendo, en los Estados Unidos, para motivar, que se den, ese tipo de discusión, y ese tipo de diálogo, con los que crean, las políticas públicas, para que se reformen, pues, las formas, de cómo están, implementando las leyes, República Dominicana, pues, sí, puede mostrarse, reacio, porque hay muchos grupos, de interés, muchas veces, grupos religiosos, muchos grupos, a veces, comunitarios, que también, sirven, a lo mejor, pues, para, no dar, esa visión, de cambio social, pues, nosotros, estamos trabajando, en una ley, que se llama, la ley del buen samaritano, donde, promovemos, que, si alguien, tiene un problema, que la gente, pueda ir, a buscar ayuda, y que, si tiene, drogas, encima, pues, no sea castigado, si tiene, a lo mejor, este, algunas sustancias, que puedan buscar, este, que lo lleve a prisión, pues, esa persona, no sea encarcelada, en ese aspecto, también, se promueve, un tipo de medicina, como en, Alcam, o, Suburzona, donde, prácticamente, con, si se le, si se le da, este tipo de medicamento, pues, puede revertir, los efectos, de una sobredosis, si alguien, pues, combinó mal, o utilizó, droga mal, y está sufriendo, de una sobredosis. Agradeciendo muchísimo, la participación, de nuestros invitados, porque han expuesto, ideas de interés, desde la especialización, y la práctica, también, tomando como base, el respeto, a la dignidad humana, a los derechos humanos, en su conjunto, se han comentado, las realidades, respecto a estos estigmas, y discriminaciones, pero, de igual forma, complicidad, inobservancia, e indolencia, de muchos, de nuestras autoridades, y hablo, de lo estatal, y lo privado, de lo familiar, y lo social, una verdadera, política preventiva, no puede hacer, abstracción, de la estructura, socioeconómica, y de los aspectos, culturales, que constituyen, el contexto social, de los consumidores, de drogas, las desigualdades, la falta de oportunidades, para grandes sectores, de nuestra población, aquí en República Dominicana, la marginación, esa pobreza, el desempleo, el abandono escolar, o la discriminación, también, el analfabetismo, la carencia, de una vivienda digna, los procesos, de urbanización, e industrialización, sin una planificación, adecuada, por supuesto, que deben considerarse, como factores causantes, de la aparición masiva, de las drogodependencias, hay mucho que hacer, sin dudas, si cada uno de nosotros, miramos a nuestro alrededor, nos enfocamos, en nuestras familias, comunidades, encontraremos, de manera fácil y rápida, por donde empezar, que así sea, gracias por acompañarnos, hasta la próxima semana, hasta la próxima semana. ¡Gracias!